¿Esta manifestación es debido a la decisión que tomó el Consejo Político Nacional de elegir o de designar a un candidato a modo, a un candidato que sabemos es gente representativa de la derecha? Entonces gente que no cumple con los perfiles, que debemos de cumplir, gente luchadora social, gente de izquierda. Consideramos que es un candidato a modo, un candidato que en lugar de beneficiar a las clases sociales más desprotegidas, de encabezar luchas sociales, lo único que va a encabezar y a representar es a los intereses del Estado. En particular Sosa Pol, vean, rechazamos rotundamente esta acción. Sosa Pol, Cuitláhuac Ortega, que sabemos de antemano, hemos encabezado en el Congreso del Estado protestas en cuanto a la situación que estamos viviendo en Tamaulipas. Y estos compañeros como es Cuitláhuac Ortega son los primeros, los primeros que salen despavoridos ante las acusaciones que hacemos por la seguridad que estamos viviendo en Tamaulipas. Entonces esa gente no está representando al pueblo, representando a las causas sociales justas. Vamos a pedir a nuestro líder estatal, el licenciado Francisco Chavira, que él tome la decisión, qué es lo que vamos a hacer. Lo estamos invitando a que meta una controversia que impugne esta decisión de la cúpula del partido, de la burocracia del partido. Le vamos a exigir que lo haga, porque la base del partido es lo que somos los que sostenemos a este instituto y ya no aguantamos más. Ya no podemos permitir más decisiones de esta índole que perjudican mucho a la izquierda.